¡Suscríbete! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Se arpa el video, se arpa! ¡Ja, ja, ja! ¡Escuchen y aprendan, giles! ¿Usted sigue sosteniendo, como lo hizo en esta misma casa, en el programa de Luis Novaresio, que la dictadura no fue un plan sistemático para desaparecer personas ni un genocidio? Sí, claro. Lo dice la historia, además. ¿Usted justifica, entonces, que el Estado cometa la ilegalidad de secuestrar, de tener... ¿Yo dije eso? No, de tener ilegalmente, secuestrar y torturar personas, y además, en el caso de mujeres embarazadas, apropiarse de sus bebés. ¿Yo dije eso? No. Porque estoy diciendo que fue un plan con un decreto presidencial de aniquilamiento de la subversión. Ama. Ama. A mandar, hijo de puta. ¿Cómo se aniquila? ¿Se aniquila secuestrando y torturando? ¿Desapareciendo gente? ¿Yo estoy diciendo eso? Yo lo que... Eso me preguntó en un hecho histórico. ¿Usted cree que fue...? No, el hecho histórico es que esa situación se convirtió en terrorismo de Estado. Ese es el hecho histórico. A ver si puedo hacer la pregunta de esta manera. Claro. ¿Usted cree que la dictadura fue terrorismo de Estado? ¿Fue qué? Ay, perdón, porque escucho con deleite. ¿Fue un terrorismo de Estado? No existe el terrorismo de Estado. Esta es la nación argentina, señores. Ubíquense. Terrorismo de Estado del Estado nunca es terrorista. El Estado puede tener accionales positivos en el artículo. Y aun cuando secuestra a personas de manera legal. Buenos o malos. Ilegales o legales. Pero el terrorismo es una acción de un tercero. Bueno, ¿fue legal la manera de actuar de la dictadura? Por definición, el terrorismo es una acción de un tercero para la toma del Estado. Entonces, lo que digo es, la palabra terrorismo de Estado es una tontería. No existe. Yo pensé en la pija, puta. Ahora, usted está negando la justicia. ¿Por qué? Porque la justicia dijo que sí, que fue un plan sistemático para hacer desaparecer personas. Con tendencia firma. ¿Los fallos de los jueces, usted cree que son para aplaudirlos o para acatarlos? Los casos de lesa humanidad creo que son para aplaudirlos. Los fallos... Usted no tiene que acatar los fallos, no aplaudirlos. Yo no los aplaudí. ¿Queda claro? ¿Usted te pareció? No, 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 no. Quiero saber si en definitiva usted sí... Claro, habrá que se me pone mal ahí. No, porque mi padre es desaparecido, entonces yo me planteo, me planteo... Yo lo respeto terriblemente. No, esto es lo que yo digo. Lo que digo es que esto tiene que tener historia. Cuando hablamos de plan sistemático... Condeno, que hayan libertad... Condeno reivindica, esa es la diferencia. Claro, por eso. Que hayan dado libertad a los terroristas que tenían por la Cámara Federal contra el Crimen, tenían sentencia, estaban cumpliendo sentencia, y todo lo que pasó después. Ahora, ese es el origen... ¿Qué pasó después? ¿Lo que pasó en los 70? Sí. Una matanza de un lado o del otro, digamos. Eso no fue lo que pasó. ¿Cómo? ¿Qué pasó después? ¿Lo que pasó en los 70? Sí. Una matanza de un lado o del otro, digamos. Eso no fue lo que pasó. Bueno, sí. Sí, soy un facho hijo de puta. Mirá esto. ¿Qué pasó después de un cinco ratito de un dos? Sí, fantástico. ¿Alguna? Gracias. Un auto sexy. Un concurso. ¿Un tonto? ¿Qué tiene que... ¿Qué tiene que... ¿Qué tiene que matarnos? ¿Qué tiene que matarnos? ¿Vale? 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 Sí, mucho escaldado. ¿Vale? Físicamente y emotivamente. ¿Vale? A estos machirulos de cuarta hay que frenarlos de algún modo A ver, vamos a ver lo que dijo Hoy se conoció el índice de pobreza Abríamos el programa con eso Macri dijo, es una obviedad lo que voy a decir Pero Macri dijo, júzguenme al cabo de cuatro años según que haya pasado con la pobreza La pobreza subió, no hay ninguna discusión de eso ¿No? No ¿Pero cómo puede ser? ¿Y entonces? Bueno, subió porque acá hubo dos devaluaciones muy fuertes Una después de la elección y otra que se dio el año pasado a partir de una decisión de hacer una política gradualista y históricamente los que gobernamos el país sin ser parte del aparato estable del establishment del poder argentino tenemos problemas en el manejo de la economía debilidades, debilidades en la gobernabilidad tenemos muchos problemas ¿Pero vos decís que Macri no forma parte del establishment? No del poder permanente de la Argentina, no Adelante, replay No del poder permanente de la Argentina, no No entiendo No entiendo, no entiendo el nombre de todos los argentinos No entiendo De boca De boca, a veces arriba Silencio total De Bruja Maya nunca falla De Bruja Maya nunca falla Predicción difícil esta, les cuento Ahora te voy a explicar el por qué sí y el por qué no Quién va a ganar mañana que lo tengo totalmente definido Ah bueno, te felicito Te cuento En este momento está el sol en Libra, Venus en Libra, Mercurio en Libra Un signo del aire ¿No es cierto? Y por otro lado Y por otro lado Tenemos a River que es de Géminis Y Boca que es de Aries A mí me chupa un huevo Ganará River que es de Géminis Ganará Boca que es de Aries Con los compañeros Y gritará el gol el compañero Consejito Si quieren, yo estoy en el medio Si quiere que el partido se incline para que el señor se ponga contento y gane Boca Mi humilde sugerencia Mete a Tevez porque va a generar situación y jugada de gol o directamente gol Ah bueno, no bueno Ahora Momento, momento Ahora, si querés que gane River Ahí tenemos que ir con el otro técnico Mirá la cara de Guido Gleig Mirá Guido Gleig ¿Cómo está? ¿Vos me tenés fe? Si no me tienen fe ¡Si no me tienen fe! ¿Vos qué decís? ¿Quién gana? No, no tengo fe No, no te tengo fe a vos Podría Toma No, in your face ¿Quién gana, brujo? ¿Quién gana? Te lo digo, te lo digo ¡Decida, eso, decida! Va a gritar el gol Y toda la Argentina va a celebrar Que va a ganar mañana ¡River Player! ¿Por más de un gol? Bueno, por más de un gol Más de un gol Más de un gol Anda la puta que te parió Mi amiga Mi buena amiga Mi amante niña Bueno, está medio caiducho Pero le vamos a dar un aplauso para levantarle un poco el ánimo Ricardo García está con nosotros Creo que hablo por mis compañeros No terminamos de entender por qué están separados Pero calculo ¿Se acabó el amor entre ustedes? No pareciera Y bueno Se acabó el amor Porque Porque yo no voy a tener dos mujeres La verdad que lo que más le molestó Por lo que seguramente te debe hablar Es sentir que la dejaste por una mujer que era del entorno de ustedes ¡Apa! Nosotros veníamos mal ya desde hace rato Claro Sí No nos venimos de ahora Es Adriana Aguirre ¿Dónde estás ahora que te volviste loca? ¿Tenés algún pendejo que te está dando vuelta la cabeza? Hace muchos años que ella viene diciendo en la televisión De que estamos separados De que yo no fungo más como hombre Vengo muy golpeado Vos decís que hace como dos años Que no son pareja Que no tienen relaciones Que no tenemos sexo Concretamente O sea, más fuerte todavía Sí Sí, no tienen sexo No tienen sexo entre ustedes Porque ella dice que vos sí tenés por otro lado Bueno Y ahora está en pareja él Adelante, replay Y ahora está en pareja él A ella le conté infinidad de cosas Que nunca las conté en televisión Mucho cuidado Mucho cuidado Tuve entre los 27 y 33 años Lo debo decir Una doble sexualidad ¿Cómo? 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 ¿Qué? Lo debo decir Una doble sexualidad Es mucho para el mismo programa Ricardo, te juro Pero por qué ser bien No, pero es verdad Vos tuviste una pareja que fue una chica trans ¿Cómo? ¿Vos tuviste? Vos tuviste una pareja, una chica trans No, eso fue un show Y quiero el beso que tanto prometimos Después de tanta agresión Creo que lo que te hace falta Es un poco de cariño, Electra Pero un beso de pareja Pero un beso de pareja No un piquito A ver Abre la boca ¡Oh, papá! ¡Y pasame la esperanza! García siempre va por más. ¡Se reivindicó! ¿Pero por qué se rieron? No, no, no. Es un delito, a ver, es normal. Es mucha información también. Estás reclamando muchas cosas y la verdad que también es una mezcla entre... Uno se ríe por nervios. Están cagando, tenés que darte cuenta. No seas boludo. Yo también estoy muy triste. Estoy más bien destruido. Yo estoy destruido realmente. Bueno, me voy a llorar. Por favor, te lo pido. Cruzo la calle y ya no me agarraron tres autos de casualidad. No, 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 no que me quise suicidar. Gente pensaba masivamente que lo decían joda y bueno, tenían la razón porque yo hice, debo reconocer que hice muchas payasadas en la televisión. Quiero aprender de memoria Con mi boca a tu cuerpo Bueno, se viene el momento Se cayó No, no, no A mi novia la operaron de la cola Le pusieron el taquilato Me desespera tanto esa cola Que la quisiera tocar un rato ¿Te querés pegar a mí en cámara? Te rompo la cabeza este pedo ¿Te querés pegarme en cámara? La cabeza te queda acá ¿Cómo está de acá? ¿Cómo está de acá? ¿Está sólido? Ricardo García es quien no me quiere dar el divorcio Lo que más me molestó por ahí es que diga Viste, después de 25 años Creo que habrá sido el final de la nota, no sé Después de 25 años ya Ya no hay sexo, ya no hay amor Esa es mentira, no es cierto Era tomate toda chingüengüenza Lo que me molesta fundamentalmente Es la humillación pública, ¿se entiende? Sí, se entiende La humillación que yo sufro como mujer Y te tratan como la cornuda, ¿viste? ¡Qué tremendo! Termina diciendo Nos vamos bailando como todos los días Nos vamos bailando como todos los días Te di mi tiempo, mi pasión, mi aliento para conquistarte Te di mi vida, mi amor, mi locura ¡Qué horrible! Mis ganas de amarte No queda de este amor No queda nada Nuestro término Nadie lo salgo La oportunidad Ya te vi tanta